Darth Vader, tenemos al enemigo en la mira Ahora no, Mario, no es buen momento Pero, si hace años que los estamos buscando Escuchame, pelotudo, te dije que no, mierda Comandante Darth Vader, ¿qué vamos a hacer con el objetivo? Mi único objetivo ahora es limpiarme el ojete Bueno, señor